3 claves para evitar comer por ansiedad 1. Aumentar nuestros niveles de triptófano Yo sé, suena exótico Pero algo tan sencillo como consumir una buena fuente de carbohidratos en la cena contribuye a la síntesis endógena de triptófano 2. Más consumo de proteína y mejor distribuida durante el día Al menos 20 gramos de proteína de calidad por comida y que sea lo primero que comas de tu plato La proteína tiene un gran efecto saciante lo que ayudará a evitar que comas de más 3. Incluir más fuentes de fibra soluble en tu alimentación lo que ayudará a ralentizar esa absorción de nutrientes y también generar un mayor efecto saciante Ejemplo, fibra cilio de 10 a 15 gramos diarios Cuéntame un comentario si quieres parte 2 Like y sígueme para más consejos